Buenos días, siendo este proceso electoral con la participación de más de 15 candidatos a la presidencia, considera usted que, y también viéndose que todavía no se resuelve algunas candidaturas de algunos personajes que todavía se les ha presentado tachas en su contra, ¿considera que el proceso de observación por parte de ustedes va a ser más complejo para este proceso electoral? No es la complejidad, sino simplemente observar cómo funciona el sistema, al que desde el punto de vista formal, en la última misión le hicimos algunas observaciones o recomendaciones. Una de ellas referida al sistema de tachas, es decir, que las tachas no deberían funcionar con tanta cercanía a las elecciones en función de que pueden transmitir inseguridad o incerteza respecto de cuáles son aquellos que se presentan o incluso de los que tienen el derecho a ellos. Y por otro lado, las observaciones que están vinculadas también en su momento al financiamiento de las campañas políticas y el fortalecimiento de su principio de la transparencia. Todo eso son observaciones y recomendaciones que la OEA hace, que ha hecho en su oportunidad, pero que el número de candidatos no afecta porque la democracia y el pluralismo es decir, quizás uno de los elementos que más alienta la presentación de candidatos es la expresión y la capacidad de optar de los ciudadanos. Los otros temas internos que hacen la Constitución, la ley e incluso la función jurisdiccional, bueno, son un tema obviamente dentro de la legislación interna de cada Estado. María Calisto, latina. Muy buenos días. Buenos días. Una consulta. ¿Usted considera que todo esto que ha pasado, el tema de las tachas, las inhabilitaciones, genera de alguna forma incertidumbre en el electorado? ¿Perdón, genera? Sí, que genera incertidumbre en el electorado. Nosotros ya hicimos esa observación en las elecciones nacionales. Las tachas tendrían que tener cierta distancia y no tanta cercanía y que son precisamente algunos de los elementos que podrían afectar esa certidumbre, esa certeza, ya no desde el punto de vista jurídico, porque la tacha es un procedimiento, sino desde el punto de vista político. Pero es una recomendación que corresponde manejarla desde el punto de vista objetivo y de esa legislación al propio Estado peruano, pero que no tienen por qué en cada una de las oportunidades tener una definición concreta de aspectos subjetivos. Ana Lescano, Correo. Buenos días. Quisiera saber si está dentro de sus competencias, recomendar una postergación de las elecciones y de ser el caso, ¿qué tendría que ocurrir para que las elecciones se posterguen? Y para el ministro Cateriano, también aprovechar, hacerle la consulta. Quisiera saber si usted advierte alguna intención política del jurado nacional de elecciones o si coincide con aquellos que han manifestado que no se ha investigado el partido putinorista de igual forma como se ha hecho con otros partidos ante las irregularidades que podrían haber cometido por donación de regalos en campaña. Bueno, el día de ayer creo que fue claro y tajante. No hay posibilidad alguna de postergar las elecciones. Y el gobierno y en general todos los peruanos estamos trabajando de manera decidida para tener el día 10 de abril unas elecciones libres y democráticas. Esa será la señal de fortaleza de nuestra democracia. Con respecto a los miembros del jurado nacional de elecciones, yo no voy a opinar con relación a cuestionamientos, objeciones. Ya hay un jurado nacional de elecciones en pleno de ejercicio de sus atribuciones y en su debido momento las autoridades competentes, si es que lo estiman pertinente, actuarán conforme a ley. Chisú Guerra Willats TV Señora Grego, buenos días. Hay un ánimo de desacreditar estas elecciones por parte de los candidatos que han sido excluidos y de quienes no les va bien en las encuestas. Nos gustaría saber cómo va a ser la agenda de trabajo de observación de la OEA para asocizar estas versiones y que tengan un informe concluyente objetivo. Bueno, les voy a contestar un poco las dos preguntas acumuladas. La misión de la OEA observadora no tiene funciones jurisdiccionales. Es decir, no puede impugnar un fallo por razones simplemente de opinión jurídica porque es ingresar en la autonomía y en la separación de poderes en el que la Corte Electoral o el Jurado Nacional tiene evidentemente funciones jurisdiccionales claras. En eso el derecho comparado lo recomiendo darnos todo lo que son los antecedentes de las Cortes Electorales que muchos lo definen como el cuarto poder más allá del avance que tenga la prensa y la dejo como cuarto poder pero por otras condiciones. Así que la respuesta es nosotros no podemos aconsejar nada que no esté dentro de nuestras competencias y todos los derechos que se quieran ejercer por parte de candidatos porque les sienta perjudicado se ejerce siendo titular de ese derecho en el ámbito jurídico que corresponda y ejercitándolo en su nombre y simplemente tratando de que el debido proceso que es la base del derecho de los demás pueda ser respetado como ha sido observado hasta ahora con la posibilidad de que cada uno que han actuado han tenido su día ante la Corte porque se dice vulgarmente. Lo demás las interpretaciones subjetivas siempre corren y las políticas también. Pero acá lo importante es que la OEA debe cumplir con su función ayudar a mejorar el sistema dentro de sus competencias hacer sus contribuciones y no confundir su función con actitudes desde el punto de vista jurídico y político que no corresponden en función no solo de la Carta de la OEA sino también de las propias constituciones de los países que le han hecho. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias.